Bueno, ya que nadie envía su CV, seguiré cosiendo. Oiga, ¿y quién es ella? La ex chica reality Fabiane Hayashida ha vuelto a hacer noticia tras publicar en redes sociales una oportunidad de trabajo. Dicho aviso generó la indignación de muchos usuarios. En el mensaje, la ex combatiente buscaba a una señorita que tenga conocimiento en redes sociales, edición de videos, marketing y más labores. ¿Ahí una foto? ¿Quieres postular? ¿Para qué? ¿Para trabajar conmigo? Voy a postular, voy a mandar mi CV. Manda, te conviene. Busco a una chica que maneje redes sociales al 100% Premiere, estrategias de marketing, sepa editar básico intermedio, tenga disponibilidad siempre 100%. También para el tema de los shows infantiles, utilizar otras herramientas de edición proactiva, súper rápida y buen manejo de cámara y equipos digitales. Se observa en la historia donde además adjunta su correo electrónico. Al parecer, la ex chica reality quiere a una persona que tenga disponibilidad las 24 horas del día, sin embargo, no especificó cuánto será el monto del sueldo. Aunque en un primer momento la publicación pasó desapercibida, usuarios de Twitter se mostraron bastante indignados por solicitar a una persona con disponibilidad siempre, además de no poner el sueldo exacto. ¿Hay una foto? ¿Quieres postular? ¿Para qué? ¿Para trabajar conmigo? Voy a postular, voy a mandar mi CV. Manda, te conviene. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Prey. Pro por YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!